Cuando vio mi tristeza Se lo llaman, se lo bendijo Que aquella noche perdiera la mano Me cansé de rogarle Me cansé de decirle Que yo si tenía de pena muero Ella quiso escucharme Si sus labios se abrieron Fue pa' decirme Ya no te quedaron Yo sentí más de mi vida Te perdí en un abismo Como tu y negro Como mi fuerte Se ha llegado el olvido Adelante y los cariños Pero aquellos mariachis Y aquel tequila Me hicieron llorar Me hicieron llorar Me hicieron llorar Me hicieron llorar Arte mi copa Y brindé por ella No podía despreciarme Seré el último brindis De un poemio Por una realidad Mis mariachis Se callaron De mi mano sin fuerza De mi mano sin fuerza Cayó mi copa Sin darme vuelta Me hicieron llorar Ella quiso que era Alice Y cuando vio de ti Estrella Pero ya está vencido Y a tu y la noche Me hicieron llorar Tu amor Aunque no sea Cuando no sea El choque Nosotros Olo